Hola, vamos a continuar con Devil May Cry, ¿vale? No queda mucho en realidad. Así que, continuar. Ay, creo que no he comprado. Bueno, sí, sí he comprado. Vale, nos quedamos en que están invadiendo la base de estos. Y tenemos nueva arma, tenemos a... ¿Aún no han entrado? ¿Kina? No me acuerdo el nombre. Vale, ni sé cómo se pronuncia. Creo que se pronuncia Akina y ya está. ¡Pum! Cambio a Limbo. Este viene, ¿no? Equipar... Ah, Aquila se llama. Aquila. LTE y OB para realizar ataques con Aquila. Esto es lo que me gusta. El tornadito. ¡Boom! Huracán. ¡Au! ¡Boom! Toma, otra triple S. Es muy fácil en este juego hacer este triple S. Toma. Descuartizador. Descuartizador, joder. No me digas. Punto débil es la barriga esa, ¿no? La panza. Ah, sí. Tiene un rostro. Vale, refleja. Puñetazo. Ah, no. Ahora. Con Erics es más fácil. Ah, quería esquivarlo. Joder, otra vez. Vale. Ay, no le doy, es verdad. Vale, falta poco. Ay, no llego. Otra vez. Cuidado, explota. Me gustaría activar el Devil Trigger para curarme, la verdad. Ahora. Me curas un poco, al menos. Si no me moría, ¿no? Si no le he activado, me moría. También están entrando desde el Limbo. A ver, pero te deja que me acomode. Ay, ya está. Vale, esto es para la distancia. Esto es lo que teníamos. Lo que no podíamos abrir antes, porque estaba lejos. Ahora sí podemos, porque tenemos la cosa esta. Lo cual es bastante útil. Un puñetazo. ¿Tengo mejoras? No. Oh, man. Me he caído. ¿Tendrá un agarre o algo esto? No, no lo tiene. A ver, si me subo aquí. Tal vez pueda... Sí. Una estrella, tú, gratis. Un puñetazo. Oh. De otro plano. ¿No? Joder. Preocupado por la waifu, ¿eh? Y a ver, tipo, que le den. Oh, no. Venga, uno pa' uno. ¡Ostras! La música es Jesucristo. La música es Jesucristo. De hecho, creo que se va a ir fan así este capítulo. ¡Ah, cabrón! ¡Oh! Esto es vida. Cuidado. Cuidado. Le ha reflejado el ataque, ¿no? ¡Oh, man! ¡Oh, man! ¡Eso, nice! Vale. No, no, no. Quiero mi cura. Rodeo. El ataque rodeo de Aquila es ideal para hacer malabares con los enemigos. También efectivo para destruir los escudos de las brujas. Vale, vale, vale. Pero también se lo ponen. ¡Oh, man! Ha escapado, ¿eh? ¡Ay, parece que la había esquivado! ¡Oh, f***! A ver si te gusta esto. Reventado. ¡Oh, reventado! Mejor dicho. Cuidado. ¿Qué tú? Ah, ¿no quieres? ¿Dejas de tener fuego ya o...? ¡Ahora! Joder, compañero. ¿En serio? ¡Au! ¡Oh, qué pena! Pensé que le mataba. ¡Oh! ¡Oh! ¡Toma! Hasta puedo hacer nada, ¿eh, tú? ¡Ah! 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 Como que les dan comandos. Vale, a seguir arriba. Ah, no. No me dejo. Oh, no. ¿Opate? No, como te dice que no puedes salvarla. Uh, está guapo el dash. El dash tan delicado. Uh. Gracias por la vida, bitch. Están medio atontados estos. Como? Oh, no. Vaya. Ahora no. La música es míosa. Cuidado. Cuidado. Tengo que ahorrar de build trigger, eh. Para un momento en el que me quede sin vida. Oh, fuck. Bueno, quizá el momento es ahora. Vale, uno menos. Joder. Oh, fuck. Quita. Voy a regular, eh. Necesito vida urgente. No quiero usar los objetos. Pero si no me queda otra opción, lo voy a tener que usar. No sé si es por ahí. No quiero saltarme. Fuera. Este lugar está desbordado. Joder. ¿Alguien puede oírme? Vaya. Mierda. Esto está infestado. Espero que Kat esté bien. Perfecto. Perfecto. Aquí hay otra. Ah, vale. Las que pueda pillar, las pillo. Es por aquí, creo. La ruta principal. Vaya. Cada vez está en peligro y me pongo a buscar coleccionables. Vale. A ver si me está guiando hacia aquí. Necesito de 40, eh. Nos faltan muchas en realidad. Te dan varias ya. ¿Es aquí entonces? No. Oh, mira. Una puerta de estas. Mata a todos los enemigos antes de que la suspensión de monarquia de Dante termine. Cada enemigo eliminado recupera un poco la suspensión. Vale. Vale, un poco, un montón. Seis. ¿Vamos a meter un dash o algo así? Nueve. Nueve. Vale. Bingo. Me faltan varias de estas, eh. O sea. He pillado esta puerta porque la he encontrado, pero... Me podías dejar la risa completa con... Con toda la... Con todo el Devil Trigger puesto. Compañero. ¿No te es por el otro lado, de verdad? Vale. BOOM Vale, a ver Aquila, no sé, tornado nivel 2 Objetos, suspensión demoníaca, un poco más Me lo he recuperado entero también Eh, mira Una de estas, tú Nice Recuerdo que la siguiente pelea es medio complicada, así que Joder De hecho, creo que quiero recuperar Vida Cuidado Vale, recuperé vida Ay, por favor Ya ha sido eso ¿Quién sigue? Oh no, este pavo no, se mueve ultra rápido ¿De qué coño te ríes? El diseño está guapo, es como un banco con dos katanas Y salta en el espacio-tiempo, o sea Tira a ver Tira a ver Es durillo, eh Más o menos Ese parry, esos dos, eh Ahí Ahí, ahí sí, eh Oh fuck Joder, compañero Joder, compañero Fumo Le gané Pensé que había algo arriba Oh la pobre está toda asustada No lo sé, seguramente en la sala de servidores, el octágono Pero podría estar atrapado en el limbo ¿Cómo llegamos hasta él? No lo sé, estoy atrapada ¿Hay algo que pueda hacer desde el limbo para ayudarte? Piensa Puede que haya una manera Te guiaré Venga, let's go Doble S Tienda Tienda Se sube ultra rápido Rodeo Habilidoso Eh, no me interesa Eboni Eboni Ivory Evasiones delical ¿Tengo evasión demoníaca? No, verdad? Vale, evasión demoníaca Y... Objetos... Cinco mil cada una Ojo Es ultra caro Misión 12 Sitiados Los Black Ops Tienen un símbolo de atrás, eh No alcanzo a ver cuál es Es un símbolo de mundus o algo Es un símbolo de mundus o algo Están entrando Tengo una idea Estoy atrapado en el limbo No puedo detenerlos Si, ni golpear ni hacer nada Yo uso el spray Tú tiras el tejado Ah, vale Joder Vaya Otro, dale Hasta luego, boys Han muerto, eh Ha perecido Mira, el escritorio de Virgil ¿Eso es una taza? No No es una taza Toma Dale, eh Corre, eh Que nos persigue la poli Corre ¿Sabes a dónde lleva esto? Conozco este sitio Como la palma de mi mano La pregunta es ¿Por qué estas entradas Están bloqueadas? Ah, vale Que conectan desde otro lado Ok Joder, ya ese hallo Me parecía raro Que Virgil haya ido Por un muro Corre, eh Me persiguen, chica Corre Eh, mira Lo puedo atravesar No te muevas Se ha ido En marcha ¿Estás bien, Kat? Sí Estoy bien Cómo se va humanizando El Dante, eh Ahora le pregunta si está bien Las unas horas le daba igual Bastante, además Dale, eh, abre la puerta Es muy raro Andar en modo En modo En modo En modo fantasma Una referencia al archivo de las tormentas Por cierto Se lo ha leído Lo pilla Ostras Joder Deja un tiro sin pensárselo Madre de Dios Ostras Pero loco Ya le has dado una Joder, está muerto Le va a vaciar el cargador encima Pura chica Pum Pum Ha quedado Vaporizado allá abajo ¿Por qué tienen que matar a todo el mundo? Somos terroristas ¿Recuerdas? Esos eran mis amigos No me encuentro bien Bajar por esto Pero ahora tenemos que encontrar Claramente Mundus ha enviado gente Y ha dicho A todos No dejes uno vivo Obviamente, o sea Ya ni por qué sean terroristas Es porque Mundus sabe que Dante está aquí con Bueno, Dante Pues de Vergil no sabe nada Eh, mira libros Vaya trono, ¿no? Madre de Dios, Vergil Eh, mira Es como yo, tiene doble pantalla Oye, el CPU, ¿qué? Esas dobles pantallas están conectadas a nada, eh Yo digo Uy ¿Por qué suena...? ¿Por qué suena que hay un...? Qué raro ¿Por qué...? Bueno, en fin, da igual Dante Vergil está atrapado en el fin Tiene problemas No tiene problemas O sea, el man es ultra fuerte No quiere pelear Que es distinto El golpe es bien sincronizado Se escribió al lanzar al cuchillo Y sincronizado hacia él Dejándolo vulnerable ¿Cómo? Vaya, no pude Oh, no Tiene problemas ¿Puedo seguirme así? No tiene problemas No tiene problemas No tiene problemas Dejándolo No tiene problemas Atención No es una de las cosas Lo que no lo sé Oh no, explosión Ah vale, esa era la estatua Con razón sonaba algo Vaya Terabytes Se abrían todos nuestros planes Si consiguen esa información Todo en lo que he estado trabajando No servirá para nada Kat, activa la autodestrucción Yo no puedo desde el limbo Están entrando Los demonios están entrando No tenemos tiempo Pues gánalo, Dante Mierda, Vergil, Kat, hazlo ya Kat, no tardaré mucho, te ayudaré Dale ¿Qué tiempo necesitáis? No mucho, un par de minutos Uno para uno Tengo... No, no tengo nada Estoy listo Venga La música, eh Se viene Joder A Dios Hasta luego Al vacío Bueno Ustedes no, por lo que veo Se viene Otras, 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 cuidao Joder, le ha dado el otro Vale, uno menos Me lo he quitado de un medio al menos Ay, no lo vi Vi lo muy de cerca Joder, compañero Vale, otro menos Se viene este Vale Esta era la misión que decía que era medio difícil Porque se bombardean con enemigos Todo el rato Vale Muerto Ay, loco No quería que me des Quería de furia Vale, hay que reventarlos rápido Lo que evolucionaba, ¿no? Algo así Así que Entre más rápido Mejor Oh, muy fácil Oh, no Ok Vale Toma un escopeta Let's go Al fin Gracias Revenander Uh, es lenta, ¿eh? Pero Espero que tenga poder de juego ¿Cómo lo lleváis? Dos minutos más, Dante Virgil, puedo mantener a los demonios alejados Todo lo que necesites Pero no puedo proteger a Kat de los federales ¡Deprisa! Entendido Dos minutos Dos minutos Eliminación de datos 45% completada Dos minutos que se hacen eternos, la verdad Te dan como la chance para comprar algo, pero Aca Choca pick de enemigos Boom No tengo rango aquí Que caigan al menos Ahí, 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 ahí Esto es súper útil Ir ¿Ah? Que asco a que legal ¿Qué tal si? No veo Con la cantidad de enemigos Este nivel está hecho para esta arma Joder, hay un Cristo de enemigos Joder, para esa reventada le da con la escopeta Toma ¿Ya o qué? ¿Ya o qué? ¿Hay más todavía? Vale Ha pasado más de un minuto Vale, la otra también que se deja mandar Oh no Sí, la tiene Voy a intentar hacer el truco de lanzarlos por el borde Vale, por afuera No se puede Estoy vulnerable Toma Este nivel es pura adrenalina Vamos Dante Espera ¿Qué? ¿Qué pasa con Carl? Que le da igual Que le da igual Te mintió No podemos dejarla aquí Piensa Dante Estamos en el limbo Ella está en el mundo real Este sitio va a explotar Tiene razón También que tú se des muy fácil No podemos hacer nada Vámonos Ve tú primero Yo voy ahora Dante Dame un segundo Uh, se enojó Vale, escúchame No tenemos mucho tiempo Ponte de rodillas Las manos en alto No Luches Tengo miedo ¿Qué van a hacerme? Lo único que tienes que hacer Es aguantar todo lo que puedas Yo vendré A buscarte Duro, eh Oye, ¿y esos frames qué? Loco Mis 60 frames ¿A dónde han ido? Joder, le pegaron un tiro en el hombro Creo Sí Están dando patadas No digo que este juego Es mucho más serio O sea Que no está mal Pero Como La gente no estaba acostumbrada A este tipo de Seriedad En un Devil Maker Pues bueno Ahí sale un juguero Justo Venga, Dante. Esto aún no he terminado. Doble S, pero loco. Que he hecho un nivelazo. ¿Cuál doble S? Espérate, no. La Revenant. Disparo nivel 2. Pyrotecnia. La A y la X. Ok. Y aquí la... No, esto es Aquila. Que raro. ¿Calibre he dicho? Es Calibre, no Calibre. Voy en nivel 2. 5.000. Es muy caro, eh. Es terriblemente caro. ¿La está torturando o algo así? Eh, eh, eh. Esa mano. No sé quién eres. O por qué has sido tan estúpido como para atacarme. Ahí no sabe que es hijo de... Pero sé. De esparda, eh, Vergil. ¿Qué significas algo para esta chica? Es loco. Por lo que sospecho que ella significa algo para ti. Bueno, ahí te equivocas un poco. Mucho. Y también sé... ...que estás colaborando con el Nefilin. Yo quiero al Nefilin. Tú o la chica. Intercambiaremos sus vidas. Ah, ¿se ve bien el nivel de la discoteca? Puede ser. Interesante. Me acuerdo de eso, ¿no? ¿Interesante? Mundus sabe menos de lo que pensaba. Sabe mi nombre, pero nada más. Ni que soy tu hermano, ni que soy un Nefilin. Kata ha sido muy fuerte. Sí, lo he hecho bien. Pero no podemos salvarla. ¿Cómo que no? Pero, loco. ¿Qué quieres decir? Ve al Nefilin, compañero. ¿No pensarás en serio que intercambiaría tu vida por la suya? No, no digo... Ya vengo, ya vengo. No, no digo... No, no. Gracias. 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 Havia llegado un pedido de... ¿Cómo puedes saber eso? ya está. Sí, me suena ese nombre, pero... eso es fantástico. ¿Tenemos acceso al hijo no nato de Mundus? Eso es justo lo que necesitamos para sacarlo de su guarida. No, lo usaremos para salvar a Kat Dante, eso es una locura ¿Por qué arriesgarías el futuro de la humanidad por una chica? Kat ha pasado un calvario por protegernos Habrá otra manera de llegar a Mundus Dante No pienso abandonarla Ya veo ¿Tú es serio? Bien Lo haremos a tu manera Primer choque de intereses, ¿eh? Entre Dante y Virgil Ahí está La amante de Mundus, Lilith, lleva una discoteca exclusiva Para altas esferas de la sociedad Deportistas, niños ricos Banqueros, etc Las sustancias demoníacas corren como el agua Hace que se enganchen a la droga Y los convierte en demonios colaboradores sin alma ¡Eh! ¡Tú no entras! ¡Uh! No estás en la lista Dale un puño de eso ¡Tú no! ¡Ah, ahora sí! Cuidado que te cortas con ese filo, Dante Sí, es el nivel de la discoteca Este nivel es muy bueno Por la música y por El diseño que tiene Dancom, por favor Curioso, porque él ya estaba aquí Pero él no sabía que era de demonios Cuando no me ignores ¡Baelemos! ¡Ah, ahora no! ¡Eh! ¡Que te den Dante! ¡Oh, oh! Pillado Otra vez el sonido, o sea... Cuento loco ¿Qué asco se ha movido? Mira, mira este nivel O sea, a nivel visual es una locura Que a 60 frames es Dior Esto es limpio, dice ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ah, de! Ok. Que rabia. Está muy guapo este nivel. No se rompe, eh. A ver, podría escapar. Ah, quería hacer el dash. Qué rabia. Dime, Dante. ¿Qué te trae por aquí? ¿La música? ¿El champán burbujeante? ¿Las chicas? ¿O quizás esto tiene algo que ver con aquella pobre florecilla de su cara? He venido por ti, Lilith. Ven aquí de una puta vez. Estuvo enojado. Pero, ¿cómo decirlo? Estás debajo de mí. ¡Qué caso de... Pava. Otra. Ahora es un coliseo. Por eso digo que este nivel está muy bien. Mira esto. El turno a Club de la lucha. Esta noche tenemos un evento especial. Oh, oh. Oh, rayos. No le puedo dar. Vale. Ay, no le di. Joder, compañero. De verdad. Atrás, atrás. Vale. Dos tiros del escopeta, eh. Ha estado bien. ¿Cuánta distancia tienes tú? Joder, ¿en serio? Toma. Ay, no puedo subir el dash. Qué rabia. Vaya. Vaya. Se viene por su cote, eh. He creado esta carrera de obstáculos. Especialmente para ti, Dante. No he venido aquí a jugar. Suena como... Una llave. Hay una llave allí. Vale, eh. Ok, espérate. ¿Puedo...? ¿Me puedo subir aquí arriba? Sí puedo, sí. Joder, no sabía esto. Mira, esto es vida. Fíjate. Esto sí que no me acordaba. Hay una puerta ahí. Y hay otra puerta aquí, creo. Bueno, no hay llave. Está bien. ¿De plata o de oro? De oro. Toma. Vale, entiendo que puedo... Eso es. Muy bien, vale. Y ahora al otro lado. Esto no lo sabía, eh. Hace años que probé este juego y no sabía esto. No tengo llave de marfil. ¡Llave de marfil! Joder. Loco, pero... Pensaba que oro era lo máximo. Pero parece que no. Ok. De marfil. Pues venga. Hay uno abajo, ¿verdad? Sí, ya sabía yo. Joder. Por eso digo que está muy bien diseñado esto. Una pena el hate que le cayó el juego. Venga. Eh, mira. El botón de YouTube. Suscríbanse. Bienvenidos a... El demonio tiene talento. Está muy bien hecho el nivel. O sea... Este y... Bueno, hay otro nivel más. Pero no me acuerdo si es el visual. Aquí hay anime 4. Vaya. Vamos a ver si es tierra. Este camino es más largo, ¿no? Ahí hay vida. Joder. Espérate. Vale. Hay que utilizar este... Es muy gamey. Eso sí. Pero... Está muy bien hecho. Ay, soy tonto. Bueno, podemos ir de frente ahora. Y apenas tengamos Devil Trigger... Lo usaré para curarme. Mira todo esto. Mira el diseño. El diseño visual. Creo que es muy gamey. Hay que usar... Lo que te ponga en el suelo. O para que no... Tengan daño... residual. Bueno, daño por el escenario. Me obliga a adaptarte, básicamente. Otra vez el botón de YouTube. Suscríbanse. La música, tú. Es un desfile visual, eh. O sea... O sea... Mira todo esto. 30 segundos. 30 segundos. Vale. Full Devil Trigger, ¿no? El musicote. La madre de Dios. Vale. Full Devil Trigger, ¿no? 30 segundos. Me sobraron 13. Me sobraron 13. Oh, un botón de YouTube. O sea... No tengo tiempo para esta mierda. Que presa tienes. Ah si. La tortura y el sufrimiento de esa putita. Pero chica... Relaja, ¿no? Yo sentí dolor al nino. Hay una estrella ahí arriba Pero creo que no hay forma de llegar desde aquí Creo Está muy lejos, o sea, no llego ahí A no ser que haya un gancho en algún lado, que no creo No, no tiene pinta Seguro que con algún combo o algo llegas Fácil además Round 3 Enemigos elementales Vale, eso le corta el ataque Vale 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 de esto, es una locura, enserio. Ruta nueva. Ruta. Oh no. Ruta. Oh man. Uy, casi salto. Otra vez. No, tú. Oh no, otra vez. No, otra vez. Hay más o se quedó bogeado el salido. Joder, me va a matar. Me mató. Duré bastante, eso sí, eh. Con 10 de vida. Ah, sé que es para entrar aquí. No, otra vez. 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 No. No, otra vez. No, otra vez. No, otra vez. No, otra vez. No. Oye, otra vez está. Se va a huir, ¿verdad? Sí. ¡Boss! Ya, de una vez. Quiero un boss, eh. No tengo llaves de plata, joder. Estas gañitas son verdes, pero no me dan vida. Muy diferente. Echiste menos a tu novio. Es una pena que no estés aquí para escuchar cómo gime y llora. ¿Quieres saber cómo tu edad? Más o menos igual que cuando Mundus le arrancó el corazón del ser humano. Lo estás provocando, te vas a reventar a golpes. Vale, boss. Qué asco. Esto es un poco desagradable. Modelo 6, 1. Oye, podemos parar ya con... Furio Phantasmal, vale. Full daño de Axel. Entonces lo que veo. No le hago daño, creo Vale. Furia sangrienta. Full daño de fuego. No veo. Oh no. Oye, pero mi discompañera para, ¿no? Madre de dios. Si no, no me van a dejar en pasto. Joder. Joder, me dio igual, eh. Vale. Cuidado. No quiero morir. Estoy esquivado de milagro. Vamos. Vamos. Se toca. Ah, que acaba la misión aquí. Pensaba que era una misión total. Contra ella y todo, pero bueno. No sé. ¿Cómo va Osiris, por cierto? Mira. Puma, al máximo. Vale. Y de objetos. No tengo nada. El último baile. Misión 14. Esto va a ser desagradable, eh. abierto. Tienes razón, pequeñín. Es hora de jugar. Me da bastante asco cómo se mueve, en serio. He estado esperando la oportunidad de desatarme. Es muy desagradable. Yo lo dije. Yo advertí. Se le das con el bebé, básicamente. La semilla de Mundus. Esta es la cara que solo una madre puede amar. Literal. Que asco, en serio. Ok. Te voy a partir la cara. Joder. Es duro. ¿A dónde estás apuntando, eres tonto? defiesto. Adiós. Vale. A ver con el escopeta le hago más daño. Vale, pego bastante la verdad. Se ha ido, ¿verdad? No, 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 no. No te vayas. No te vayas. No te vayas. No te vayas. No te vayas a usar mucho. Vale. Vale, hay que herirla a esta. Trae pa' aquí. Sí, hombre. Tiene mucha vida, ¿eh? A ese solo no lo estoy dando bien. Vale, espérate. No te vayas. No te vayas. No te vayas. Por favor. Siempre huyen Me da una rabia Joder, lo he esquivado, hermano Me matará, eh Joder, me mató Vale Ya lo pillé Con las espadas es más daño, en realidad Que con cualquier otra arma Por lo menos este boss, por alguna razón Joder, no te vayas Vale 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 Va a tardar esto un rato, él no le bajó mucha vida No sé por qué En serio, de verdad Tengo todo sadístico Joder, le he borrado la barra de vida Ahí, ahí, ahí Media vida Vale Vuelve a meterme ¿Qué ha pasado? Ah, ahora protesto del barato Ah, así es como Ah, vaya Te va a perro de que No veo lo que ocurre Vale Ok Fuera Ahora Full daño Listo Que asco, de verdad Víctor Víctor Levantate No os matare a ti ni al hijo de mundus Os dejare vivir a los dos, si haces exactamente lo que digo Lo haré, lo prometo No soy nada sino este mocoso Pues compórtate Que asco ¿Rodando? Gracias por ponerte en contacto, siento haber tardado tanto en contestar Sobre tu oferta de intercambio te sugiero una contraoferta La vida de la chica Por la vida de tu hijo Uh, se va a enojar, eh Se va a enojar, se va a enojar Sí, se enojó Ah, grita muy fuerte Un WLS Vale, ahora vengo Una pausa Próximo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¡Oh no! ¡Oh no! Milagro que no le den a Kat, eh. Está parado en medio. Vaya, está enojado. Enojado mucho además. ¿Por qué coño haces eso? Tenía que hacerlo. No intentes joder a un dios. Vaya. No intentes joder. No intentes joder. No intentes joder. No intentes joder. Hawk to ver. No intentes joder. No intentes joder. Ya no. job. Ok. Tiene una Bane la pantalla también Ay, soy tonto Vale, si llego Boom Ah Joder, loco, ¿puedes caer ya? Corre Bueno, el Mundus se le ha ido a la cabeza Vaya Joder Vale, esto ha caído al suelo, nice Boom Esta misión no puede ser tan corta, ¿verdad? ¿Me entiendo? O sea O sí, no sé Se ha reventado todo Jesús bendito No Oh Sete Solo Yo Lo 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 Vale. Ah. Bueno, me ha dado medio extraño el golpe, pero le di. Destruido media ciudad. Pues sí que es corta la misión. Me desconecto de Steam otra vez. El plan, vale. Esta y luego hay dos misiones más, creo, que son las finales. Así que esto lo vamos a terminar mañana. Mañana lo terminamos y ya al día siguiente del Minecraft 5, ¿vale? Misión 16, no falta nada. Vale, yo me retiro. Que he hecho dos sesiones hoy de una hora más o menos. O dos, no me acuerdo. Vale, me voy. Hasta luego.